Este es un perro que se encuentra en una casa y claro, viste como cuando ves a tu amigo que está de joda y vos tenés ganas de salir, pero tu mamá no te deja. ¿Qué hace? Te la bardea. Este perro se la bardeó para irse con los perros de sus amigos. Mira, mira esto. Chequea. Ahí están los amigos que le decían, ya pues viejo. Ení, no le hagas caso. No, mira cómo se ha... No lo puedo creer. Mirá eso. Dicen que es el perro del Chapo Guzmán. No lo puedo creer, como un gatito lo hizo. Mirá eso. Y dijo, ya estoy arriba. Mirá como los protectores, porque son bastantes filos y él se da maneras para no lastimarse, salir por un ladito. Vámonos al burro y dijo, porque esta vida de perro ya me cansó. Listo, se fue con el amigo. Mirá, espectacular está esto. No es garantía una reja o una barda alta. Ahora, si el típico quiere aclarar este asunto y algunos creen que es un cruce de perro con araña. Perro araña, mirá, espectacular. Travesturas de perro. Mirá los protectores. Ah, no, por aquí no, peligroso. Claro, y se va a mirar, se va hacia... Toma un atajo. Se va para la barda donde está Liza. Listo, lo logré, dijo. Lo logré. Vámonos. Donde las perras, dijo. O sea, donde sus novias, digamos, ¿no? No, impresionante. Qué bárbaro. Si me lo contaran, no podría creerlo. Menos mal, tenemos las imágenes en Revista Viral, porque es súper, súper llamativo. Exacto. Buenísimo. Señoras y señores, aquí están estos dos videitos en Revista Viral.